Música Gracias. ¿Vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y después también ya le hemos metido lo que es el soporte de los pedales, que es este. Esta tabla blanca. Y también le he puesto una especie de rampa en proa para que navegue lo mejor posible, ¿vale? Para que suba el agua y no golpee sobre los pedales. Antes, sin la rampa esta que he puesto aquí en proa, parece que frenaba mucho porque el agua golpeaba sobre los pedales. Estos pedales, como veis, quedan sumergidos en el agua por mi peso, ¿veis? Hasta donde llega, cubre todo esto. Esto ya es agua, ¿veis? Allí, en aquella zona, ¿veis el tornillo aquel? Queda sumergido como tres dedos de agua. Ahora, cuando nos pongamos en marcha, veremos cómo el kayak se eleva un poco y queda prácticamente a ras. Veis esa zona del tornillo. Vamos a ver si se aprecia cómo se eleva la zona esta de proa. ¿Veis? El tornillo está... El tornillo ese está dentro del agua, como tres dedos. Vamos a ver, a darle a los pedales y a ver si sube. No sé si se aprecia, pero ya está saliendo el tornillo del agua. Estos pedales tienen la opción de dar marcha atrás. Tiramos de esta anilla roja. Y ya debería funcionar marcha atrás. Damos pedales. Y ya vamos marcha atrás. Le he puesto ahora esta rampa blanca, como os decía, y parece que le he ganado algo de velocidad. Sin ella, yo creo que andaba como a 4,5 kilómetros por hora aproximadamente. Y ahora, con esta rampa, yo creo que puedo llegar a unos 6 kilómetros por hora más o menos, de máximo. No es una velocidad exagerada, pero para esto es más que suficiente. Yo creo que lo voy a dejar así. Lógicamente, se podría amarrar todo mucho mejor, pero prefiero llevar un montaje muy sencillo. Esto se monta como... No sé, en 5 minutos está montado. Y no me gustaría hacer un chasis mucho más fuerte ni exagerado. Creo que lo voy a dejar así. El timón, como veis, está agarrado de una forma demasiado sencilla, diría yo. Simplemente el tornillo esté pasante y ya está. La placa esta blanca que veis, simplemente es un regulador de tamaño. Tamaño de la hoja que se introduce en el agua. Ahora lo he puesto en este agujero, pero podría, como veis, darle un poco más de profundidad a la hoja del timón en el agua. Vamos a ver cómo gira. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.